Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago, pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Metanselo en la cabeza Cuarto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien lucha Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas Y si se ofrece, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto, aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago, pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Metanselo en la cabeza Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Lo disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago, pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Metanselo en la cabeza Cuarto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la noche